Muy bien, y atención, si este sábado no sabés qué hacer y te gusta la música de nuestro querido Cacho Castaña, bueno, un tributo muy especial. Estamos con Eduardo Velázquez y Mariela Cini. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo tal? Bueno, contame, Eduardo, ¿desde cuándo hacés los temas de Cacho? Hace unos nueve años, más o menos. Hago tributos. No fui profeta en mi tierra, como dice el dicho. ¿Vos sos de acá de Tandil? Soy de Tandil, sí. Anduve mucho por Buenos Aires. Y bueno, cuando volví a Tandil, en el año 2005, pasado un tiempito, empecé a recorrer los boliches de Tandil, algunos cantobares y esas reuniones de los domingos, hasta que salió esto de hacer tributo a Cacho y bueno, empezamos a recorrer un poco los caminos. Y la gente, viste que los temas de Cacho son clásicos. Y son clásicos. Y hay temas que no pueden faltar. Se pegan, sí, se pegan. Por ejemplo, a ver... Ojalá que no pueda, si apareciste tú, la reina de la bailanza. Todo lo que a mí me huyó. Cacho es un cantautor que le gustan los hombres, pero también a las mujeres. ¿Vos intercedes en eso? Sí. ¿Elegirá algunos temas? Sí, yo tengo uno que me encanta. Va, dos. ¿Cuál? Con el que me conquistó él. Ah, bueno, bueno. Se pone colorado. ¿Cuál fue el tema? Y apareciste tú. Ah, y apareciste... Un pedecito, sí, sí. El amor cuando se busca nunca llega. Y aparece cuando menos te lo esperas. Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido. Qué lindo tema. Y es general. En este bello y apareciste tú. Y apareciste tú. Desvelo de mis noches sin amor. ¿A dónde estabas? Ay, me encanta. Cacho, uno te va a conquistar con ese tema. Sí, pega. Hermoso. Esto va a ser el día sábado. El día sábado, San Martín 775. Sí. Para acabar eventos, bueno, para nombrarlo. Sí. Está todo organizado por mí. Es una cena show. O sea, primero va a haber un entre de gastronomía. A la espera del show van un par de artistas invitados. Conocidos mías, conocidas mías. Patricia Torres, cantante de Tandil. Paola Paez. Estamos a confirmar un sketch humorístico. Un humorista de Tandil. Hay que ver su agenda. Sí. Estamos ahí complicaditos. Pero bueno, una linda noche. Una noche soñada. Con amigos. Con el público que concurra. Y titulado el show de esa noche, todavía puedo. Todavía puedo. Es un tema de Cacho Castaña. Sí, sí. Un título de Cacho Castaña. No muy conocido. No muy conocido. No muy conocido, pero es un tema precioso. Exacto. Bueno, las entradas están en venta con descuento aquí en Multimedios. El ECO. ¿Valor de la entrada? 150 pesos las anticipadas. Sí. 180 en boletería. Y bueno, como vos decís, están a disposición acá en el ECO o en el mismo boliche el día sábado. Muy bien. La cita es a las 22. Sí. Y esperando un ratito el ingreso del público para el inicio del show. Claro. Muy bien. Bueno, y ahí vas a estar vos en primera fila como asistente, acompañante, ¿como qué? Yo estoy como acompañante, acompañándolo del todo porque es mucho trabajo. Claro. Es mucha responsabilidad. Es la primera vez que él se larga a hacerlo solo a todo esto. Es mucho trabajo. Así que hoy voy a estar presente con él. Muy bien, acompañándolos. Así que invitamos a toda la gente a que disfruten de este gran cantante tandilense, él, que ha recorrido muchas ciudades con mucho éxito. Chicos, lo mejor para este sábado. Recordamos, 22 horas y las entradas con descuento aquí en Multimedios, el ECO, Yrigoyen 560.